Buenos días hijo, tomar desayuno, llevas unos días más cansado, te noto, no sales Pues nada, antes quedabas, vas con los amigos Pues eso, que la semana que viene comenzaremos un poco con los exámenes, ¿vale? No, no vas a morir, ¿eh? ¿En serio te crees que vas a conseguirlo? Tienes que estudiar, tienes que hacer cosas Así que bueno, y eso tendré que empezar a los jueves, viernes, lunes y martes, ¿vale? Eres inundado No puedes hacerlo No sirves para nada No es que no lo vas a conseguir Lucas, ¿me escuchas? ¡Lucas! ¿Me estás escuchando? Solo está contigo por control Que esa persona no te hace mía ¿Cómo te puede caer? Lucas, de verdad que estás bien Y es que me dijiste hace un tiempo que dormías mal y demás Pero es que yo ya no sé si estás mejor o no ¿En serio te crees que vas a conseguirlo? Estás desaprovechando tu tiempo Si ya estás perdiendo el tiempo Anda, deja de intentar No sirves para nada No haces nada Eres un vago No te necesites ningún descanso No sirves para nada No esto no lo vas a conseguir No te necesites ningún descanso No vas a conseguir ¿Tú crees que con lo que estás haciendo? ¿Qué es 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 lo que estás haciendo? No haces nada ¿Qué es lo que estás haciendo? 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 sirves para nada. Nadie te quiere. De tan vago que eres no vas a llegar a ningún sitio. Con esa actitud nadie te va a querer. Todos te van a abandonar. Anda, deja de intentar. No haces nada. Eres un vago. Tienes que estudiar. Tienes que hacer cosas. No sirves para nada. Eres inútil. ¡Ey, Lucas! ¿Vamos? Yo estoy súper agobiada porque digo, es que este paso no me va a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo está contigo por compromiso. De tan vago que eres no vas a llegar a ningún sitio. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puede caer el miedo? Nadie te quiere. Con esa actitud... Anda, deja de intentar. ¿En serio? Pero nadie te va a querer. ¡Lucas! Lucas, por favor, de verdad que sé que ni me puedo imaginar por todo lo que estás pasando y que debe ser súper duro, pero por favor, tienes que tener en cuenta de que hay muchísima gente que está dispuesta a ayudarte en todo lo que necesites. Por favor, tienes que dejar, tienes que dejar de oír de ti mismo. Tienes que dejar de oír de tu realidad. Tienes que afetarte a todo aquello que te dé miedo. Tienes que afetarte a todo aquello que te dé miedo. Sobre eso, que... necesito ayuda. Pues, lo que me haga falta, hijo. Ya sabes que puedes contar conmigo. Bueno, pues, te quiero preguntar... Quiero, cuéntame. Pues, baja. Tienes que afetarte a todo el lugar. Quiero, cuéntame. Gracias por ver el video